Acá se están pidiendo 109.000 dólares, 1.700 pies cuadrados, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. El garaje abierto, miren, aquí la gente no. Casa, 4 cuartos, 2 baños, 110.000 dólares. Este es el baño comunal que da para las 3 piezas. Da para esta pieza y da para la biblioteca. O sea, es un baño comunal para las 3 piezas. Esta es la segunda pieza con baño. Este es el área social. La cocina, comedor. Esta es la pieza principal con su clóset. La parte de atrás de la casa. Y este es el baño. El baño de la pieza principal. La ducha. El clóset. El sanitario. El jacuzzi. Esta es la pieza principal. 110.000 dólares, Sergio Jaramillo. La nevera está en el estilo. La nevera está en el estilo. La nevera está en el estilo. El área comunal para hacer una piscina o una casa de herramientas, una casa adicional de herramientas. Este es un cuarto de estudio adicional. Esta casa están pidiendo 110.000 dólares. Llamar, Sergio Jaramillo, 239.000, 645.000, 6017.000. Esta casa tiene toda piso de cerámica. La nevera está en el estilo. Ya menos muchas gracias. Esta es la parte de atrás de la casa. Esta es la planta de tratamiento del agua. Aquí puede hacerse una piscina. Esta es la nai. Esta es la casa de muñecas. La nai completamente cerrada. 110.000 dólares, Sergio Jaramillo, 239.000, 645.000, 6017.000. Muchas gracias. No sé, yo no sé, o sea, no sé si el 90% de las casas son de banco, pero hay casas que no son de banco. Mire esta casa que bien la hicieron, mire la nai, utilizaron la nai, hicieron, mire que, hicieron otro cuarto impresionante ahí. Y esta casa la pueden dar con los muebles, con lo que hay ahí, con todo. Te lo pueden dar así amoblada. Este es el cuarto principal. El cuarto principal. Está bonito. Dale, apaga cuando termines ahí, laundry, está el garaje, el garaje, con el motor, con el motor, calentador del agua, los protectores de huracanes, el aire acondicionado, el garaje eléctrico, este es el laundry, miren, lavado y secadora, lavado y secadora, esta es la cocina, esta es la segunda pieza y esta es la tercera pieza y este es el baño auxiliar de las dos habitaciones, tres cuartos, dos baños, dos garajes y una anay, una anay gigantesca, es que tiene, mira, tiene protección aquí, un seguro aquí, mira, un segurito ahí, no, déjalo así, déjalo así, a verlo ahí está, ok, es que nadie, hombre, que se hicieron aquí, mira, espectacular, un poco inteligente, ahora lo vemos por fuera, ahora lo vemos por fuera, esta casa se puede dar con los muebles, con la fornitur, no veo nadie, acá está solamente, sí, pero te lo pueden dar con la fornitur, como está, puedo hablar con la persona y la persona te da con la fornitur, cómo está la casa, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, miren, tiene también, tiene, tiene filtro, esta casa está pidiendo 99 mil dólares, son tres cuartos y una anay gigantesca, dos baños, de garaje, para dos carros, tiene planta de tratamiento del agua, tiene aire acondicionado central, tiene springer, springer, tiene una anay gigantesca, esa anay, miren, esa anay que se hicieron ahí, una anay pues para, me di a casa, hicieron ahí, tiene para los huracanes, mira, estos cositos son para los huracanes, los cositos allá arriba, ahí ponen las chapas, ahí ponen las chapas de huracanes y todas las casas traen eso, todas. las casas traen 99 mil dólares, tres cuartos, dos baños, tres garajes, más un delito. este es un cuarto, este es un cuarto, 99 mil, tres cuartos, dos baños, dos garajes. mira ese cuarto allá, es muy grande, mira, y esta es la pieza principal, con el baño, con el baño principal. una garita, una garita, una garita, una garita, aquí el clóser, este es el clóser del baño principal. Tres cuartos, dos baños, dos garajes 99 mil dólares, Sergio Jaramillo 239, 645, 60 17 Muchas gracias